El Páramo de Santo Urbán Es contradictorio por decirlo menos el concepto del Instituto Von Humboldt en el cual obviamente vamos a pedir a la próxima sesión dentro de 8 o 10 días para que el Von Humboldt explique claramente por qué da un concepto favorable al parque pero pone 10 condicionamientos que no están decididamente claros para la corporación y el Consejo Directivo de la Corporación. Segundo punto, que haya un acompañamiento claro y concreto del Ministerio del Interior para efectos del licenciamiento social que supone la declaratoria del parque. Igualmente se va a convocar y se va a invitar al Ministerio de Minas en una de las primeras sesiones del 2013 a efectos de que explique claramente los títulos y los polígonos mineros que hay en la zona. A más tardar el 28 de febrero tendríamos ya la propuesta de parque, repito, consensada y con el respaldo del Gobierno Nacional encabezado en el señor Ministro de Ambiente. Un grupo de manifestantes aguardó en la entrada de la CDMB la llegada del Ministro para expresarle su inconformismo por la reducción del número de hectáreas a declarar como parque. Sabemos que está convocado el Consejo Directivo para declarar Santurban Parque Natural. Sabemos que el proyecto habla de 10.890 hectáreas. En este caso estamos diciéndole a las autoridades, al Ministerio, por qué van a declarar 10.890 si el concepto del Bon Humboldt hace dos años avaló 12.276 hectáreas, si no me traicionan la memoria. Ese es el cuestionamiento de fondo y esa es la presencia nuestra hoy a título de plantón en la Corporación de Defensa. Esta área delimitada que se pretende aprobar el día de hoy lo que hace es darle patente de corzo a las minerías y en eso la Asamblea no está de acuerdo. Desde 2009 se busca la declaratoria de parque regional natural en este sector para conservar esta zona que abastece de agua a más de 1.500.000 personas de Bucaramanga, el área metropolitana y algunos municipios de la provincia Soto Norte.